Pasarela sobre aguas semagosas ¿Viste los caparazones grandes? No me dejan agarrarlos, pero los chicos sí ¿No voy a tirarlos para arriba? ¿A Pipe CarPlay? No, ¿quién es él? Hola, Milan ¿Me estás preguntando o me estás diciendo si tú conoces a ese personaje? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ah 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 y y y y arriba hay algo y me equivoqué como rompo no fue el trasero hace videos como videos sobre mario es que la verdad que hacer contenido con el que hago yo es más fácil que se puede hacer hoy en día salida esa vez es la entrada ah viste si mira ah viste se escuché desde un principio eh continué en el GTA ok la cague es que voy a volver a jugar GTA 5 pero lo voy a hacer para la quincena de julio porque me voy a comprar la play otra vez ah entonces cuando me compre el play de nuevo voy a hacer GTA otra vez pero en calidad buena cachai lo voy a hacer en calidad opulenta por eso por eso no jugaba GTA y el 4 tampoco porque también quiero jugar en la play no nooo jajaja pensé que iba a morir pensé que iba a morir pensé que iba a morir mi vida pasaba en un segundo nooo jajaja ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios lo que menos me importa son las monedas bien oh yeah mario time mario time vamos bien vamos bien tenemos todos todos los niveles sacados con tres monedas asi que estamos bien jajaja 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 Gracias.